Amigos, hemos llegado a los 4 millones de suscriptores. Si lo ves fríamente, es solo un número. Pero detrás de ese número de 7 dígitos, hay un equipo que ha logrado todo esto. Un equipo que semana tras semana logra que esto siga creciendo. Ese equipo son ustedes. Ustedes que desde su celular, computadora o tablet, entran al canal y ven los videos. Sin cada uno de ustedes, ese número no existiría. Tantas satisfacciones, risas y buenos ratos jamás hubieran pasado. Porque ustedes son el motor del canal. Por ustedes, día con día nos esforzamos para brindarles algo cada vez mejor. Algo que sea diferente de lo que otros están haciendo. El ser youtuber no es cosa sencilla. Es tratar de buscar contenido que pueda divertir tanto a los muy pequeños como a los más grandes. O hasta incluso para los veteranos que aunque no sepan mucho de internet, pero que les guste divertirse viendo los videos. El canal ha cambiado. Hay muchos que dicen que ya no tenemos el humor de antes y sí, tienen razón. En algún momento de mi vida me di cuenta que el tener a tanta gente viendo tus videos es una gran responsabilidad. No puedes pasarte la vida utilizando el recurso de las groserías para hacer reír. Esto no quiere decir que no hablemos de cosas subidas de tono o para mayores. Pero si podemos hacerlo sin caer en lo vulgar, pues qué mejor. Dedicarte a esto te exige mucho. No hay vacaciones, no hay días feriados, no hay descanso. Todos los días hay que editar, grabar, escribir o simplemente pensar en lo próximo que harás para la gente. Hay veces que por el contrario de lo que se podría pensar, en lugar de querer dormir, deseas no tener sueño para seguir trabajando. Pero créeme, todo el esfuerzo vale la pena cuando vemos que te gusta el video, que lo compartes con tus amigos, que le hablas a otras personas de Luisito Rey. Y sobre todo, que recomiendas con gente nueva los videos que más te gustaron. Nuestro principal objetivo es que cada semana, al entrar al canal y ver nuestros videos, se te olviden por completo tus problemas. Que sea tu break, tu receso en el día para pasarla bien. Luisito Rey no es solo un canal de YouTube, es un hombro en el cual te puedes apoyar para hacer más ligeros los problemas. Eso es algo que alguna vez me dijeron y que lo adopté y lo tomé con el mismo cariño con el que me lo dijeron en esa ocasión. Estos 4 millones son solo el comienzo. Vamos por más. Gracias a todos. Por ti existe esto. Muchas personas que me dicen que soy un vendido, me dicen que me vendo a las marcas, me dicen que me vendo a la televisión, que me vendí a TV Azteca y en la isla. Hoy les quiero dar un mensaje a todas estas personas que me están diciendo esto. Pequeño Troll, amigo, estás equivocado. Yo no me vendí. Lo que se agotó fueron los boletos de este show. ¡Y depósitame! ¡Ladies and Motherfuckers!